Porque habitantes del ejido de las alazanas aseguran que Jenny Rivera aún canta. A lo lejos, además de que suenan algunas aves, algunos grillos, también se puede percibir lo que parece ser el canto de Jenny Rivera. Hasta podría asegurar que la canción es la de Inolvidable. Vamos a analizarla regresando del corte. No le cambia. Se incorpora al panel el investigador Alberto Del Arzo. Bienvenido. Hola, Rosy. Un gusto estar aquí con todos ustedes, con una nueva temporada y con una investigación especial. Alberto, a lo largo de este programa hemos estado comentando acerca de esta investigación en un lugar enigmático. Hay muchas dudas, mucha gente cuenta cosas. Por supuesto, se dicen muchas situaciones que ocurren en el lugar donde se impactó esta aeronave. Extranormal fue hasta este sitio. Vivimos todo tipo de experiencias, la verdad. Pero bueno, antes de entrar de lleno a la investigación, tocaremos algunos puntos. Misteriosas coincidencias en torno a la muerte de Jenny Rivera. Por ejemplo, Alberto, el escenario en forma de cruz. Por supuesto, Extranormal estuvo en este sitio justo en el último concierto que dio en ese lugar. Los especialistas incluso buscaron algún tipo de energía atrapada. No encontraron nada, pero es un sitio impresionante de todos modos. Constantino, ¿crees que sea alguna coincidencia? Puede ser. Mira, Jenny era una persona muy espiritual. Era una persona que creía mucho en Dios. Entonces, posiblemente fue su propio gusto el elegir este tipo de escenario. Aunque en lo personal yo te podría decir que hay muchos eventos donde también utilizan este tipo de escenario, esta formación. Entonces, es difícil poder decir que haya una coincidencia en este aspecto. Octavio, la fecha de nacimiento de Jenny Rivera fue precisamente cuando construyen el avión en donde ella iba el día de su muerte. Fíjate que, bueno, hay coincidencias y dicen que, perdón, que no hay coincidencias, que todos son diosidencias. En este caso, yo sí creo que es una coincidencia. No creo que tenga nada que ver su fecha de nacimiento con cuando se construyó o la época en que este avión fue fabricado. Yo no creo que tenga nada que ver con este hecho tan lamentable. ¿Y crees que sea coincidencia que la última canción fue como muere una dama? Híjole, eso es muy raro. Yo creo que, bueno, no necesariamente cuando tú tocas un tema así o como músico, cantante, cantas una canción que sea con un tópico de este tipo cuando muere una dama, te vayas a morir en ese momento. Yo creo que así eligió ella su repertorio y las cosas se dieron de esa manera. Alberto, en la última declaración que hace Jenny Rivera asegura que el día siguiente todo mundo iba a estar hablando acerca de ella. Y así pasó. Por supuesto. Mira, también, por otra parte, aquí en Extra Normal hemos hablado sobre el presentimiento de muerte. Muchas personas cuentan o comentan que cuando sus seres queridos se han ido de este mundo, a veces tienen la oportunidad de despedirse porque ya lo presienten, porque ya saben que van a morir. No sabemos exactamente si sea el caso, pero pudiera existir esta posibilidad. Son muchas coincidencias que rodearon su muerte y ustedes estuvieron justo en ese sitio. Así es, Rosy. Una investigación ardua, una investigación muy fuerte con unos resultados impresionantes. Y también fue porque el público que ve Extra Normal pidió que ustedes acudieran al lugar. Exactamente. Nosotros recibimos Twitter, nosotros recibimos correos electrónicos y la gente pedía que investigáramos sobre estas supuestas apariciones, sobre estas supuestas psicofonías de la diva de la banda y así fue. Por eso ha llegado el momento de la tan esperada investigación de la semana. Veamos. A la base de operaciones de Extra Normal han llegado una gran cantidad de sugerencias para que se realice una investigación sobre los misteriosos fenómenos sobre la muerte de Jenny Rivera. La mayoría de ellas pedían al equipo de investigación que realizara su trabajo de campo en el sitio donde la cantante y sus acompañantes perdieron la vida, pues supuestamente desde aquel trágico día a decir de los lugareños del municipio donde cayó la aeronave han ocurrido todo tipo de manifestaciones, como esta supuesta psicofonía que al parecer se logró registrar en el sitio donde encontraron los restos de la cantante. Aparentemente menciona un nombre. Ponga atención. Parece decir Johnny. Extra Normal se trasladó al estado de Nuevo León con la intención de recopilar los testimonios de todo lo que se ha mencionado hasta el momento. El primer sitio de interés, la Arena Monterrey. El recinto donde Jenny Rivera dio su último concierto y donde fue tomada una imagen que le dio la vuelta al mundo y despertó la curiosidad de propios y extraños. Estamos en el interior del recinto donde dio su último concierto Jenny Rivera. Ella pasó precisamente por estos pasillos. Ella estuvo aquí y dio su último espectáculo para llegar hasta el escenario. Actualmente nos damos cuenta que se encuentra, pues obviamente de esta manera porque ha habido ya otros espectáculos y han quitado los escenarios. Pero si nos remontamos a aquellos días o aquel día del concierto, precisamente en esta zona había una cruz muy grande a manera de escenario. Y aquí es donde surge una de las especulaciones más grandes quizá en cuanto a la muerte de Jenny Rivera. Se trata de una fotografía que fue tomada en lo más alto de este lugar. Una fotografía en donde se ve aquella cruz y donde también se alcanza a apreciar un ser, algo oscuro que él está viendo. Algo misterioso, algo muy extraño. Es muy extraño este supuesto fenómeno de que al momento que ella estaba dando el concierto apareciera algo así junto, o muy cerquita de ella, junto a una bocina, o de hecho arriba o encima de una bocina. Pero fue lo que marcó todas las especulaciones de las cuales tú has estado hablando, esa fotografía. Bueno, la imagen es interesante. De la parte izquierda de la fotografía se alcanza a ver este ser. Pero si nos damos cuenta, se trata de una bocina tal cual lo estamos mencionando. El análisis resulta que es una bocina, da ese aspecto de que fue una persona que está parada ahí, pero pues en realidad no lo es. Recuerdo que fuera de cámaras, los especialistas mencionaron que ni en el escenario, ni en los pasillos de la arena sintieron algún tipo de energía que se encontrara penando. Pero la investigación apenas comenzaba. Todavía teníamos mucho que hacer. Teníamos que dirigirnos hacia el sitio donde cayó la aeronave, donde viajaba la cantante. Pues se dice que en la zona han escuchado psicofonías a manera de cantos y han logrado ver misteriosas sombras. Nuestro siguiente arribo fue a las instalaciones de Azteca Noreste, donde el equipo de noticias brindó un gran apoyo a Extranormal, debido a que fue el primer medio en tener información sobre el impacto del jet en el municipio de Iturbide. Ángel, tú eres el primero que se entera de este reporte aquí en Azteca. Cuéntame de esto. Así es, mira, pues el primero, el sábado 8 de diciembre, Jenny Rivera realizó un concierto aquí en la ciudad. Posteriormente, la madrugada del 9 de diciembre, el domingo. Llegamos al departamento de Azteca Noticias, empezamos nuestra labor en el noticiero. Poco después de las 6, 6 y media de la mañana, hubo un reporte dentro de algunos de los reportes por Twitter, reportes por Facebook, de que una avioneta se había estrellado en una sierra. Todavía no terminamos especificado el dato. Posteriormente, el departamento de Noticias se pone a investigar con el Departamento de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil del Estado, así como también bomberos y municipio de Iturbide, Nuevo León, que es donde nos reportaron este percance. Luego de unas horas aproximadamente 8 y media, 9 de la mañana, después de un tiempo de que se nos reporta ese percance, se informa que al parecer trascendía como rumor de que se trataba la avioneta en donde viajaba la cantante Jenny Rivera. Posteriormente, continuaron las investigaciones y poco después de las 10 de la mañana se nos confirma que fue este hecho el que sucedió. Tengo entendido que Azteca Noreste fue el primero en llegar y en dar esta noticia. Así es, Azteca Noreste fuimos los primeros en llegar precisamente al lugar de los hechos. Acudió un equipo del Departamento de Noticias, desde el Departamento de Mesa de Asignaciones, aquí en el Departamento de Noticias estuvimos realizando la labor de investigación, mientras que un equipo de noticias, un equipo de reporteros acudía hasta este lugar. Realmente contactamos en el punto de las 10 de la mañana al señor Montilso, que es un señor que conoce realmente todo lo que es el área de la Colorado, de la sierra, que realmente es conocido como Alcalazanas, la gente lo conoce como La Colorado. Lo contactamos en el punto de las 10, a las 11 en su casa, nos dijo que era un trayecto corto, realmente nos fuimos sin pensar realmente cuánto era lo que íbamos a subir. Era, ya llevamos una hora, no sé cuántos kilómetros, cuando realmente ya no podíamos subir. Traía un problema de calambres, de sed. Pues está muy pesado. Sí, está pesadísimo la subida. Es toda una... Una odisea. Una odisea a subir. Todavía que llegamos a la punta de la sierra, teníamos todavía que bajar. Al momento de estar bajando, nos encontramos con piezas de la avioneta. También encontramos piezas, rastros. No encontramos tanto rastros humanos ni vestimenta, pero sí encontramos piezas del bicicleta. Pero de la avioneta, tantos sillas, partes del motor y todo eso. Lo grabé. Bajamos un poquito más, si acaso un kilómetro. Oye, Vico, cuando tú llegas a una zona de desastre, por lo regular, las sensaciones o las experiencias que se tienen son peculiares. ¿Recuerdas algo cuando llegaste a este lugar? Se me viene mucho a la mente el cómo pudo haber quedado los cuerpos. La imagen de los que estuvieron el primer día allá arriba en la sierra. O sea, se me viene mucho a la mente el saber que ahí estuvo todos los muertos, saber que se pudo haber presentado, o una sensación que estuvo escalofriante, ¿no? De saber y ver las sillas y ver los rastros, es impresionante. Cada historia de las personas que se relacionaron con la noticia de la muerte de Jenny Rivera nos daba un panorama de lo que podríamos encontrar en nuestro camino. En ese momento, imaginé todo lo que podríamos encontrar a nuestro paso al dirigirnos hacia el punto del impacto. Pero jamás imaginé que sería tan complicado. Nosotros apenas vamos para allá, pero no tenemos ni idea de dónde es este sitio, no tenemos ni idea de por dónde llegar al poblado de Iturbide. Es muy lejos de aquí, es muy complicado el acceso. Es un acceso muy complicado, fíjate. Galeana, Nuevo León, se encuentra a dos horas y media de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No estás hablando, te vas por la carretera número 57, pasas parte del estado de Coahuila para poder llegar hasta este acceso. Llegando a Galeana todavía resta un poco más de tiempo para llegar hasta la zona de Iturbide. Y todavía de la zona de Iturbide tienes que subir una terracería a pie, caminando, para llegar hasta el sitio donde fue este percance. Más o menos, ¿cuánto tiempo se hace en cada trayecto? Estamos hablando de alrededor, desde la ciudad de Monterrey, a la zona del accidente de aproximadamente cuatro horas y media. Muy bien, de todos modos se ve como que una zona montañosa, ¿no? Es una zona muy montañosa y es una zona de difícil acceso para llegar a este lugar. Por fin estamos en el municipio de Iturbide. Y cercano a este sitio está la Salazana, el ejido donde se impactó este jet. Mejor conocido como La Colorada. Y nos damos cuenta, tal como lo vimos en el mapa, que, bueno, yo creo que ni siquiera imaginamos qué tan complicado podría ser este sitio lleno de montañas. Y es precisamente ahí donde también se impactó este sitio. Y estamos llegando a las Salazanas, este ejido. Victorio Escobedo, un habitante del ejido Las Salazanas, fue la primera persona en darse cuenta del impacto de un objeto que no logró reconocer entre las montañas. Yo iba a ver mis animales ese domingo. Aquí estaba yo con este hermano mío, este Juan. Y me fui ese domingo. Y me fui bajando por toda la loma. Yo no imaginaba que hubiera absolutamente nada. Nada, yo como siempre. Iba yendo a los cerros de las vacas y iba con los miralejos, viendo para la loma. No, no, no. Absolutamente de aquí para allá nada, nada, nada. Si no, que de acá cuando regreso, pues la rollo. Sí, entonces veo una ahumadera así, veo una ahumadera que estaba saliendo así enfrente, así en la loma. Pero yo me imaginé que eran gentes que andaban sacando una colmena, un enjambre, porque a veces se prenden para sacar las colmenas. Ah, muy bien. Sí, entonces yo eso me imaginaba que eso era. Entonces me subí para arriba y me puse enfrente. Ya cuando agarrara enfrente el punto, me subí y subí a un árbol. Y con los lentes, con los miralejos, fue cuando vi de más cerca, porque estaba enfrente. ¿Y qué vio? Pues no, pues no más vi de así, donde estaba la que fue la explosión. Pero se me hizo demasiado, que vio unas piedras así, mire, y árboles sin ramos, sin ramas, los árboles todos, arrancados con tu raíz. Cuando un sitio está marcado por la desgracia y la muerte, es común escuchar sobre apariciones o sucesos extraños. Y aquí no es la excepción. Que dicen que ya espantan allí, dice la gente. Pero a mí nunca me ha tocado eso, oír nada. ¿Qué está diciendo la gente? Pues que oíen como ruidos, que pláticas y todo eso, pero no, oiga. Bueno, déjeme decirle, el día que, el mero día que yo me encontré, yo todavía sin saber nada, usted, amigo, nada, nada, no yo iba por el camino. Ajá. Cuando yo, como un golpe de fierro, oiga, derecho, donde estaba el accidente. Ajá. Pero como hay otro rancho de aquel lado, enfrente, dije, no, pues es alguna gente que no de aquel lado. Oí como un golpecito de un fierrito, que como que son un golpe de fierro. Bueno. Entonces, seguí caminando, seguí caminando. Entonces, iba yo más para abajo, como unos 100 metros, más abajo. Cuando oigo, oigo como una platiquita, oiga, como una platiquita, así, hace un camino. Ajá. Dije, pero son otras gentes, como también tienen animales ahí. Dije, es otra gente que va por abajo.